Viví una vida por encima de mis posibilidades. No fui el único. Creé una tecnología que ayuda a las personas a ser felices y hasta Google me consideró el mayor experto en felicidad. Esta es la historia acerca de los que me acompañan. Una historia de la supervivencia. Una historia de la vida. Un paseo normal. 23 de abril. El miércoles es mi día favorito, pues es cuando más tiempo tengo para pasear con mi hijo. Afortunadamente, me permito administrar mis tiempos laborales y en general eso me facilita decidir cuánto y cuándo trabajar. Reconozco que si tuviera que ir a una oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde me estresaría enormemente porque ese tipo de frecuencia no está hecha para mí. Pero también es cierto que hay muchas personas que disfrutan con una jornada definida y fuera del horario laboral se sienten con plena libertad para hacer todo lo que gusten. Si navegas un poco por Internet, podrás encontrar estudios que te digan que la flexibilidad de horarios consigue un mejor rendimiento de los empleados. Pero más curioso aún es que, si navegas un poco más, encontrarás estudios que dicen lo contrario. Al final todo está argumentado con la estadística y como siempre, en función de la muestra que tomes, te saldrá un resultado u otro. Si tienes un poco de cultura, me dirás que parezco un imbécil por afirmar esto. Pues eso indicaría que la muestra está mal seleccionada. Francamente, debo serlo, porque si compruebas en Internet, verás que se encuentran ambos resultados. ¿Es que ya no hay seriedad a la hora de publicar un estudio? ¿Es que todo el mundo puede decir lo que quiera? ¿No será que Internet está eliminando muchos controles de calidad que, al final, solo consiguen rebajar el rigor científico? Entonces, ¿de qué me puedo fiar? Repite conmigo. Cero es tres. La estadística fue la asignatura que más me costó en la universidad, simplemente porque no fui a las clases y después me tocó estudiarla por mi cuenta. Fue un calvario y al final la pasé a la cuarta, en última convocatoria, cuando tenía que aprobar sí o sí para continuar en la carrera universitaria. Pero a día de hoy me alegro mucho de eso, porque en la última convocatoria estudié como un loco y me tomé la materia muy en serio. Comprendí todos los entresijos de la estadística y otros aspectos fundamentales como la población, la muestra, la media, la desviación, etc. Tras eso, y siempre lo digo en cualquier conferencia, dejé de preocuparme por el rigor de los estudios, porque al margen de que estén mejor o peor hechos, son solo informativos, no exactos. Cuando digo exactos me refiero a que 2 más 2 son 4 aquí y en Marte, pero un estudio estadístico es solo exacto para esa muestra en el contexto en el que fue estudiada. Vamos, que ya pasó y quizás ni se repite el mismo resultado. Me encanta aportar sencillos ejemplos para que se capte la idea rápidamente. Imaginemos que quiero estudiar cuántos amantes tienen en mi bloque de vecinos, y permíteme que intencionadamente reduzca mucho la muestra. Supongamos que viven 10 parejas de vecinos casados y felices que, insisto, por suponer que no quede. Preguntemos a cada uno de esos vecinos si tienen amantes y pensemos que 9 responden que ninguno, pero una pareja responde que tiene a 100 amantes diversos, 50 por cabeza, para todo tipo de ocasiones y que los rotan según el día del año. Seguro que te has reído por la tontería del ejemplo, pero ahora verás que si compruebas la media de amantes, aparece que en ese supuesto vecindario hay 10 amantes de media por pareja, cuando es otra realidad la que salta a la vista. Casi nadie tiene amantes, y hay una pareja de vecinos más que activa. La media de 10 amantes es la noticia que suele publicar la prensa para vender un poquito más, aunque dejen a un lado otras características, como la desviación estándar. Este ejemplo parece bastante irreal, lo sé, pero seguro que lo has captado sin problemas. Bueno, ahora mira la riqueza en el mundo. ¿Sabes que la mitad de la riqueza mundial está en manos de un 1% de la población? No te costará mucho contrastarlo con fuentes de Oxfam Intermont o el Foro Económico Mundial. Con esto en mente, ¿sabes qué dicen los políticos cuando quieren indicar que el país va bien? Bueno, la estadística les funciona, pero la realidad es que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Repite conmigo. Cero estrés. Entre el caos de la estadística y la mala distribución de la riqueza, me comencé a estresar. ¡Vaya ejemplos que das! Estarás murmurando. Al comienzo me importaba muy poco, porque no entendía nada de nada. A cierta edad, cuando acabé mi maestría y empecé a comprender los problemas geopolíticos del mundo, me empecé a preocupar demasiado. Quería cambiar el mundo. Quería llamar estúpidos a todos los medios de comunicación que manipulaban la información. Quería que muchos dirigentes acabaran en la cárcel por engañar sin sentido. Por ejemplo, recuerdo que me creí que había armas de destrucción masiva en Irak, porque el entonces presidente de Estados Unidos, Bush Ijo, así lo afirmaba. No me imaginaba que la persona con más poder del mundo estuviera mintiendo tan descaradamente. Hace poco comprendí que ni es ni era la persona más influyente del mundo, sino una simple marioneta del sistema manipulada por los ventrílocuos con dinero. Ahora tu decisión está en no creerte la estadística, las primeras de cambio, y dejar de ser un muñeco más del sistema. ¿Te apetece empezar a poner en duda todas las cosas que te venden como ciencia, pero que solo son estudios estadísticos? ¿Te atreves a pensar un poco antes de repetir cualquier afirmación de supuestos expertos? ¿Has llegado a pensar todo lo que mienten los políticos? Repite conmigo. Cero estrés. Y todo se ha dicho. Se acaba de despertar mi bebé. Me mira con pasión y con cara sonriente. No habla todavía, pero creo que me dice ¡Papá, papá! ¿Cuál crees que será el mejor sitio para comer? Y con una sonrisa aún más grande le digo No sé, pero estadísticamente hablando hay uno que nunca ha fallado. ¡Gracias, estadística! ¿Cuántas veces has pensado que no ibas a conseguir algo? Sigo pensando con filosofía cero estrés. Una emoción sin saber resolverla. Este libro lo puedes adquirir rápidamente en Amazon.com No olvides regalar este libro a las personas que conozcas con estrés. Suscríbete al canal para estar más informado. No olvides visitar pedroamador.com para conocer una nueva forma de ver el mundo.